¡Hey, hey! Bienvenidos al capítulo número 51 de La Respuesta Podcast. En este capítulo conversamos con Franco. Franco es un artista urbano, muy talentoso, es autora, y nos contó sobre sus inicios, desde cuándo está por acá haciendo con su proyecto y con las cosas bonitas que viene más adelante. Así que, pendientes, quédense allí, vayan a verlo. Él se sentó allí, nos contó todo eso. Ustedes quédense allí y también escuchen. Suscríbanse allí, de este lado o de este lado, le va a salir. Suscríbanse, señores. Es fácil, es rápido. Váyanse también a Spotify. Allá hay unas estrellitas. Ustedes le pinchan al número 5, que es el número de la suerte, señores. Vayan. Suscríbanse, que es gratis. Bueno, Franco, bienvenido, hermanazo. Bienvenido a La Respuesta. Un gusto tenerte por aquí. ¡Adiós, Fabián! Súper contento porque, bueno, ya se había empezado a dar el contacto por alguna u otra razón, no se pudo. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Para el que no lo conozca, señores, Franco, él es cantante, es cantautor. Sí, claro. Cantautor, que es mejor todavía porque me encanta la gente que hace todo. Yo soy fan del que le pone todo a su trabajo. ¿Desde cuándo en Chile? Hace dos años, hermano. Dos años. Yo cumplí dos años aquí. El 6 de febrero cumplí dos años. Ah, dos años. Visualmente. Perfecto. ¿Y de dónde soy, Franco? Caro Panero, 100%. Oriental. Bueno, mi esposa es oriental, así que le va a gustar un poquito esta entrevista. Ah, qué bueno. Ella siempre recuerda con añoranza a sus tierras, el oriente, las playas, ella es de Puerto de la Cruz. Buenísimo. Pero contame, Juanjo. Franjo. Franjo. Juanjo. Franjo, ¿cuándo comenzó todo esto, toda esta pasión por la música? Porque te veo en las redes y te veo súper, súper, súper conectado con lo que hacéis, súper conectado con la música, súper conectado con estar conectado con la gente. ¿Desde cuándo? Mira, hermano, eso pasó, yo creo que tengo uso de razón. Casualmente, hace día estaba viendo que una prima comentó porque yo estaba cantando, estaba como cantando a capella y dijo, yo recuerdo cuando él por lo menos balbuceaba a los seis meses y cuando cantaba, yo recuerdo cuando cantaba y estaba comiendo, me daba así como que en la cabeza, ¿sabes? Ella. No, no, yo. Ah, ok, ok. Entonces como que nací con eso, porque de madres y padres, por las dos partes cantan, tocan instrumentos. Ah, buena. Yo creo que fue genética. ¿Cuáles son los formatos de música de los parientes? Escuchaban de todo. ¿Pero qué tocan? Piano, guitarra, por la parte más que todo de padre. La parte materna, todas cantan, porque son como seis hermanas y un hermano, pero el chico no canta, sino las chicas. Las chicas. Las chicas. Entonces vos fuiste el que agarraste los genes de tus tías. Sí, agarré los genes, pero yo lo tomé como más profesional, ¿sabes? Ellos cantan en karaoke y todos cantábamos en casa cuando estamos en una joda, rumbeando, qué sé yo, en una fiesta, reuniones de familia. Y ahí empezó mi inclinación. Yo cantaba en la escuela y yo recuerdo que había las canciones de Dinoise, imagínate. Guau, Dinoise. En la calle ciega. Y recuerdo que cantaba, tenía como 10, 11 años, estudiaba como quinto, sexto. Y la gente me hacía ruedas y vainas. Era una locura. Yo sentí que como que yo había nacido con eso, ¿sabes? ¿Y tus papás? ¿Qué te decían cuando veían, obviamente, uno sabe cuando sus hijos tienen alguna inclinación o algo, te apoyaban, te llevaban a eventos, te inscribían en competencias? Mira, yo estuve en el Ateneo de Carupano, casualmente. Yo tocaba flautas y cosas así, pero fue un tiempo. Me imagino que los padres, para que el muchacho hiciera cualquier cosa, se divirtiera. Pero en realidad yo nunca lo comentaba cuando niño, ¿sabes? De que me gustaba la música. Simplemente lo hacíamos entre cinco o seis panas que estuvíamos en la escuela. Era como una jodera. Y entonces a la gente le gustaba, pues. Aparte tenía a mi tía que me daba quinto, quinto grado. Y a lo mejor le comentaba, pues. Él no sé. Ella, hacía los comentarios. Sí, hacía los comentarios. Obviamente, ella, orgullosa de su sobrino. Orgullosa, pero yo siento que al principio como que no tuve, no sé si el apoyo. Porque simplemente los padres quieren lo mejor para sus hijos, lo mejor. Entonces, estudia, gradúate. Yo me gradué en Mercado y Publicidad, gracias a Dios. Pero como que lo hice como para que... Para el agrado de los papás. Porque los papás siempre... Justamente hace un par de episodios lo comentaba. Los papás siempre tienen ese afán de que los hijos les regalen eso. O que sean algo. Yo, por ejemplo, soy computista y siento que les regalé eso a mis papás. Porque si bien me gustaba, no era mi inclinación. Yo comencé en la radio y eso fue lo que me enamoró. Y los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, porque tengan conocimiento. Dejarlo preparado para que se defiendan en la vida. Que dicho sea de paso, no es que tengáis que hacer una carrera para ser alguien. Pero estoy claro por haber pasado por allí que, por ejemplo, la universidad te forja. Te forja carácter, te forja ideología, te hace... Disciplina. Sobre todo. Entonces, mi recomendación es, inténtenlo. Pasen por allí. Quizás eso les da las herramientas para entonces comenzar lo que se quiera hacer. Así es. Eso es lo que siempre he dicho. Y estudiaste allá en Venezuela. Estudié en Venezuela. Estudié en Venezuela. Y acá es bueno, casualmente. Y la... Mercado de Publicidad, sí. La sacaste allá. La sacaste allá, sí. Luego de todo eso, ¿cómo manejabas tu parte...? No, pero yo seguía con la música. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, justo eso. Había una balanza entre música, estudiando y así. Mientras las cosas iban fluyendo, se iban dando. Siempre estaba recorriendo el país con mi música, preparándome cada día. Ok. ¿Y cuándo fue tu primer contacto con algo un poco más profesional? Porque sí, en el colegio cantábamos, o el que toca flauta. Pero ¿cuándo fue ese primer toque profesional? Ese primer acercamiento profesional, en el sentido de que, hey, hay un evento en tal parte, yo voy con mi música. Tú sabes que, de donde yo soy, siempre, yo creo que los carnavales es algo bastante emblemático, que sea los carnavales de Carupa. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlos. Los escuché, pero no fui nunca. Bueno, son buenísimos. O eran buenísimos. Bueno. Pero yo creo que mi primera presentación, como algo más profesional, como dices tú, fue en la elección de la reina de los carnavales de Carupa, ¿no? Ok. Y para mí fue algo magnífico. Yo me creía famoso en ese momento. ¿Qué tipo de música tocabas allí? Música urbana. Siempre estaba con la música urbana tropical. Pero puedo cantar de todo. Eso sí, puedo cantar. Bueno, yo he escuchado tu voz y yo no sé por qué me trae un aire de ese timbre español de flamenco. Increíble, increíble. Cuando te escucho, se me viene ese timbre por allá, pero me encanta. Tú sabes que cuando llegué aquí a este país, y en oportunidad lo sigo haciendo, pues, yo cantaba en las micros, ¿sabes? En las micros, en el metro. Y una vez una persona me dijo, como que mira, tienes la voz parecida a Silvio Rodríguez, que es un poeta cubano. Sí, sí. Que yo no sabía, pues. Entonces estuve investigando y no sé, creo que se asimila un poco. Hay un timbre, sí, algo. Y referencias para entonces decir, bueno, sí, quiero dedicarme a la música urbana. Siempre uno tiene su referencia. Por ejemplo, yo tenía mi bandita en Venezuela. Claro. Y como no era un músico virtuoso, me fui más por el pon alternativo, quizás. Y tenía mis influencias. Tuviste algunas para decir, bueno, sí, esto es lo que quiero. Mira, siempre veía a los hermanos primeras, que han sido una locura. Hasta para uno que es rockero, han sido los pilares de los músicos de Venezuela. Creo que esos chamos han dejado un legado bien grande en la música, la música latina. Calle Ciega. Siempre me ha gustado como que los artistas nacionales, ¿sabes? De mi país, he sido regionalista en ese sentido. Me gustaba escuchar grupos de allá y quería ser como ellos, ¿sabes? Así como mucha gente quería ser como menudo o como salserín. Yo quería estar también en ese mundo de la música y me gustaba. Me dejé influenciar mucho por los hermanos primeras, Calle Ciega, después Chino y Nacho. Y así. ¿Y acercamiento con ellos en algún momento tuviste? O sea, ¿llegaste a conversar con alguno de ellos? Yo sé que está ahí en, no sé si en conversaciones o vas a estar con Nacho, o fue. Mira, yo iba a estar con Nacho este 12 de marzo, pero no se pudo concretar bien. Van a reprogramar la fecha y estamos en espera. Voy a abrir el concierto de él, si Dios quiere. Estamos esperando. Se va a dar, se va a dar. Amén. Ah, y la llegada acá, Franjo, ¿te costó, te costó, bueno, me está diciendo que estuviste en los metros, en las micros, conversando, o sea, cantando? Cantando, sí. Pero te ha costado, porque sé que Chile es bastante difícil, son un poco herméticos con respecto a lo nuevo, no quiero decir que sean xenofóbicos ni nada por el estilo, pero son un poco herméticos, les gusta mucho lo de ellos y la música del sur es muy distinta a la música de, quizás, nosotros más arriba. ¿Te ha costado ese contacto? Mira, lo que pasa es que yo cuando canto o cantaba en esos sitios, por lo menos metros o micros, obviamente no cantaba mi música como tal. De repente algunas canciones de otros artistas, pero ya famosos, pero cantaba salsa, Marantoni, le encanta Marantoni, le gusta Juan Luis Guerra, entonces yo me defiendo con ese tipo de música. Sí, ellos son muy fans, el chino es muy fan de la salsa. De la salsa, y obviamente también cantaba mis cumbias, y se conectaban bastante bien conmigo. ¿Y tenés algo, estáis haciendo algo en específico? Mira, sigo trabajando con la música, vengo ahorita con una nueva canción. Pero digo, en cuanto a eso, a grabar, a crear algo. En cuanto a salsa me hablas. No, no, a música, a música en general, lo que vos haces. Bueno, eso es lo que te estoy comentando. Ahorita vengo con una canción que se llama Mi Niña Eres Tú, que la estamos produciendo en Venezuela, con un muchacho que se llama, no tengo el nombre exacto, Adonai Reco, que es muy bueno. Y eso debe salir, no sé, en mayo ya la canción al aire, para que la gente la pueda disfrutar. Y es un merengue bastante sabroso. Yo creo que es mi inclinación, me voy más con ese género bastante tropical, que tenga un contenido bastante fresco. Yo creo que el mundo necesita amor, más música linda, ¿sabes? Necesita demasiado eso, con todo lo que está sucediendo. Y la pandemia, me imagino que llegaste junto con la pandemia, pues se pasan dos años. Claro, llegamos exactamente, llegamos en febrero y en marzo, la pandemia, imagínate, encerrado. ¿Qué hiciste ahí? Porque aquí fue fuerte, aquí te pudiste dar cuenta que eran restricciones, no podía salir, par de horas nada más para salir. De hecho, yo me acuerdo que a mi perrito, media hora, una vez al día. Mira, sí, cuando llegué aquí, teníamos que seguir. Yo seguía cantando, pues en las micros, en el metro, se nos hacía difícil, teníamos que utilizar mascarilla porque de momento en otro no las bajamos para poder cantar, nos pararon los carabineros, fue una locura, pero estábamos sobreviviendo como todos. ¿Y ese acercamiento con los carabineros? Sí, claro, fuerte. ¿Cómo son? Porque yo nunca he visto, nunca, he visto que hay muchos, muchos artistas en los metros cantando, talentosísimos, pero nunca he visto que se hayan llevado algunos. ¿Cómo los tratan? Mira, con nosotros sí pasó algo, no te voy a decir que fue como que muy, muy, fue más sutil, ¿sabes? Como que nos llevaron a la comandancia, la cosa así, otro pan y yo. Entonces como que nos dejaron un tiempo ahí retenido, esperando, como que el rumbo, todavía no hemos tenido papeles. Ah, no tenían toda nada. Y entonces estábamos ahí metidos. Y entonces duramos como una o dos horas, como que revisando, que por qué ustedes están cantando, si hay un problema en el mundo. Y entonces, bueno, logramos solucionar y nos quedamos un rato, hablamos con ellos. Y nos fuimos, pero seguíamos todos los días haciendo lo mismo. ¿La pasión? Nos le escapábamos por aquí y por allá. Y ahora, y ahora ya dejaron de hacer, me imagino, ya dejaste de cantar los metros. No, no, voy en oportunidades, porque cuando estoy más libre. Eso es, yo me imagino la adrenalina que se debe sentir hacerlo así. Porque cuando uno tiene un contrato, por ejemplo, y uno, te vas a presentarnos en el Copulicán. Perfecto, ya uno sabe, uno se mentaliza, pero, y sabe que los que van ahí van a ir a escucharte. Pero en el metro, yo creo que es bastante difícil esperar las miradas. Me imagino que esa inyección de adrenalina es bastante compleja. No, claro, y por lo menos entendemos que hay gente como que no le gusta, ¿sabes? Vienen cansados de su trabajo, las bullas, y como que les molesta. Y como que otros se divierten. Es como que entienden la realidad de cada quien. Entonces, nosotros seguimos haciendo música y que la gente se siga divirtiendo, llevando alegría, como lo dije anteriormente, que el mundo lo necesita. Lo que yo veo es que hay más gente que le gusta al que no rechaza. Por lo general, el que rechaza al ver que la mayoría le gusta se queda callejito. Eso es correcto. Todavía no he visto. En ocasiones me pasó también, como que nosotros pagamos impuestos, que extranjeros, que no sé qué. Pero la gente cree que nosotros también nos pagamos impuestos. Pero bueno, yo preferí como que bajarme del vagón y seguir mi camino. Claro, es mejor evitar la confrontación. Sí, eso es lo peor que se puede hacer. Y con todo esto de la música, Franjo, ¿netamente estáis dedicado a eso? O como cualquier otro que está llegando a otro país, si bien tenemos muchas pasiones, muchas ganas de hacer algo que es lo que nos gusta. ¿Otra cosa que hagáis, aparte de la música? Mira, yo aparte de eso, como te dije, sigo haciendo en oportunidades, pero no como antes, cuando llegué, que era todos los días. Ahora lo hago más relajado, esporádicamente, ¿sabes? Soy compositor de otros artistas. Ah, buena. Y ahí vamos, nos vamos defendiendo. ¿A quién le había escrito? Le había escrito para artistas emergentes de otros países. Bueno. ¿Y están produciendo ya? Sí, están produciendo, están haciendo sus temas. Yo también tengo a mi hermano que produce y nos vamos ayudando. Yo escribo canciones, produce. Ah, ¿verdad? Buena. No sabía que tu hermano también estaba en la onda de la producción. Y acá, además de la canción que estáis produciendo con el pana en Estados Unidos, en Venezuela, acá, ¿con quién habéis trabajado o tenés a alguien específico además de tu hermano? Mira, como tal, aquí no he trabajado con ningún productor musical así, como hacer un tema. Lo que hice fue un par de voces, que la grabé en un estudio aquí, de una canción que fue el número uno en Venezuela, que se llama Por Ti. No sé si la... La he escuchado. La he escuchado. Tuviste la oportunidad. La escuché por vos. Es que yo no soy de la movida urbana. Yo soy más alternativo. Entonces, de hecho, ahora que tengo esta oportunidad de sentar aquí a artistas como ustedes, me he empapado un poquito de lo que es la movida urbana, porque, para ser sincero, no soy muy fan de... Los disfruto. Los bailo porque lo que llevamos en la sangre no es normal nosotros, los caribeños. Entonces, sí lo disfruto. Pero no, no soy mucho de la movida urbana. Y ahora, Franjo, ¿qué te mueve para empezar a escribir? Porque siempre muchos de los que cantan, muchos de los que están allí en el top, tienen las personas que le escriben. Pero me imagino que es muy distinto cuando la persona escribe y canta con el sentimiento con que lo escribió. ¿Qué es lo que te... ¿Cuáles son tus musas? Esa es mi pregunta. ¿Cuáles son tus musas para poder hacer las letras? Porque las letras son bonitas. Yo te he escuchado cantar en el... Ponerte a cantar a capela con tu teléfono y verga. Llegan, llegan. Y cuando sé que son escritas, sé que es más especial. Mira, mis musas... No son casos personales míos como tales, sino como que de otras personas, lo que pasa cotidianamente en el mundo, en lo que viven las parejas, el amor, el desamor. Pongo música y me pongo a escribir. Hay momentos que lo dejo por parte, lo dejo por la mitad y al otro día me siento otra vez. No sé, como que nací con eso que me fluye rápido, ¿sabes? Y así va naciendo la canción. ¿Soy de los que te paran en la madrugada con algo en la cabeza y tenés que escribirlo? Hay momentos que sí, que me han llegado cosas en la cabeza y lo escribo en el teléfono, lo guardo y después lo voy. Incluso tengo cosas ahí guardadas que todavía no he podido sacar. Pero sí las utilizáis de vez en cuando, ¿las vais sacando de ahí? ¿Para hacer copy-p? No, las tengo ahí, pero como que le voy dando melodía con otras letras, las voy adaptando. Voy agarrando pedazos de ahí, pedazos de otras partes. A mí me pasa eso porque yo hago stand-up y uno todo el tiempo tiene que estar escribiendo chistes y esto del que hace stand-up. Y me pasa mucho en la madrugada. En la madrugada yo tengo muchos voice o tengo el blog de notas lleno. No sé si te pasa, pero tenés que estar... No sé si escribí... A mí me pasa que cuando yo me despierto, con eso, quiero sentir lo que dije en el momento. ¿Me entendéis? Lo que se me vino a la mente. Porque a veces no es lo mismo escribir algo sintiéndolo, pero cuando te despertás no sentís lo mismo. Entonces quizás lo vas a ver y vas a decir, ya no me gusta. Entonces, ¿cómo hacéis con eso de que en ese momento te despertás? Sentís lo que estáis diciendo, lo que estáis escribiendo, pero después te despertás... ¿Cómo hacéis con eso? ¿No te pasa? No me pasa. Coño, a mí sí me pasa mucho. Porque cuando yo lo escribo, como que me queda un rato, ¿sabes? Como que en la cama... Internalizando. Sí, internalizando, como que viendo como que me gusta, porque puede pasar algo con eso que acabo de escribir. Pero no es que amanece y no, vamos a cambiar esta vaina, no. Simplemente ya vengo ya enfocado. Ese le llamé a mí, Fede. ¿Y algún instrumento? ¿Tocáis algún instrumento? No, no toco ningún instrumento. ¿Y no te llama la atención hacer complemento con tu escritura, con tu...? Me llama la atención más que todo es el piano. Como que se... no sé, se escucharía bastante lindo tocar, cantar. Creo que se escucharía bastante bien. No, el piano es bastante... Es bastante... Como que la melodía, ¿no? Se atrapa, te llega. Ah, eso, esa es la palabra, atrapa. Esa es la palabra, atrapa, porque tocar guitarra, por ejemplo, la guitarra es muy bonita y todo lo demás. Pero el piano tiene algo que te lleva... Son sonidos. Además, creo que para escribir el piano es bastante bueno. Buenísimo. Entonces... No sé si me gustaría aprender tocar el piano. ¿Y no estáis montado todavía en buscar? Todavía no me... No me ha llegado eso... No sé, en cualquier momento a lo mejor no me... Te pones con el... Es importante siempre tocar un instrumento para... Para que fluya más la cosa. Es importante, creo yo. Franjo, acá en Chile, por ejemplo, sé que hay la necesidad de buscar... Porque se ve mucho de que hay... ¿Cómo se llama? Featuring. ¿Habéis buscado a alguien? O sea, no había pensado en eso, en los featuring, que pega tanto, gusta tanto. Mire, yo he hecho varios featuring. Incluso allá en Venezuela, esa canción que se llama Por Ti la hice con DJ Pana, que fue el número uno en todas las plataformas y a nivel radial. Recorrimos todo el país. Fue buenísimo, nos fue súper bien con la canción. También hice una canción hace muchísimo tiempo atrás con un grupo llamado Calibú. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. ¿De dónde? De Venezuela, de Caracas. ¿Pero de dónde son los caragueños? No, no me suena, no me suena el... Como te digo, ahí me agarran un poco con la música urbana. Y entonces sí he tenido la oportunidad de hacer varios featuring. Pero aquí en Chile hice un featuring también con un artista que viene en Ascenso, que se llama Choki. Está trabajando bien, que es de Venezuela, de Maturín. Hicimos una canción que se llama Mi 2020, que cuando llegamos aquí, con la pandemia, hicimos esa canción. Mi 2020. Lo estaba pensando por otro lado. Por cualquier otro lado, menos por el 2020 de la pandemia. Hicimos un videoclí también. Tuvimos la oportunidad de grabarlo entre Venezuela y aquí en Santiago de Chile. ¿Y el estallado está aquí? No, el está aquí. Y vienen varias sorpresitas. Quiero hacer un featuring también que ya nos estamos coordinando con un artista llamado Randy Oliveros, que está aquí, que es de Venezuela, de Maturín casualmente. Y estamos trabajando, apoyarnos unos con otros. ¿También de la música urbana? De la música urbana. ¿Y con el trap no te había acercado? Mira, el trap... ¿Conozco a algunos traperos? No me cierro a posibilidades, ¿sabes? Lo puedo hacer, pues. Creo que tengo la fortaleza de crear cualquier tipo de música. Salsa, merengue, trap, me adapto inmediatamente. Es que tu voz es eso, tu voz es adaptable. Me adapto a cualquier género. Tu voz es adaptable. Algo de esto nuevo que está ahí, que va a estar por lanzar, que está ahí con el productor desde Venezuela. Canta algo cortico, para que la gente lo conoce. Mi niña eres tú, se llama esa canción. Esa era la que estabas cantando en... En TikTok, y yo creo que la subí ahí en Instagram. Creo que la subiste en Instagram, sí. Por ahí fue donde la vi. Bueno, el coro dice... Tú, mi niña eres tú, mi consentida, la mujer de mi vida. Tú, mi niña eres tú, y entre mil mujeres, tú eres la más linda. Esa es el coro. Oh, 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 oh. En nuestra canción tú eres la mejor melodía. Le voy a decir algo. Quien sea, el metalero más metalero de este mundo, cuando escucha esas melodías así, a mí se me paran los pelos. Porque es que a nosotros los caribeños, eso nos corre por las venas. Entonces, es algo que nos fluye así, nos gusta. Seamos del movimiento o no seamos del movimiento. Importante. ¿Viste los Grammys, Franco? Los vi por pedazos, pero en YouTube no tuve la oportunidad de ver. Te veo muy buenas presentaciones. Me gustó muchísimo cómo comenzó. Él tocó... Se me fue el nombre del tipo. Puede ser. No puede ser. ¿De cuál? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del... Pero Urbano. No, no, no. Gringo. El Morenito. El Moreno que toca... Después me acuerdo. Ahora me acuerdo. Me gustó mucho cómo abrió. Me encantó. Pero toda la parte que se llevó el wow fue, por ejemplo, Bad Bunny, que se gana el disco. ¿Te gusta Bad Bunny? Porque quiero también tocar esa parte con la parte de la música urbana. ¿Cómo te fue pensando con lo de... O sea, ¿cómo te llegó lo de J Balvin y Residente? Pero ahorita más adelante. ¿Qué tal Bad Bunny? ¿Qué pensáis de Bad Bunny? Mira, Bad Bunny... No sé si es su momento o qué sé yo. Eso no quiere decir que yo me voy a ir por ese género, porque el mío no está resultando como tal y está fluyendo bastante el track. Pero respeto lo que está haciendo. No sé. Es un artista, yo creo que es bastante fuerte en lo que hace. Tiene una voz como que distinta a otra, ¿sabes? Como que lo diferencia. Y de verdad que bueno, que es un artista. Se lo ha ganado. Ha luchado por lo que quiere. Ha tenido disciplina. Ha tenido constancia para llegar donde está. Porque hay mucha gente que tiene una voz increíble. ¿Y por qué no llega donde llegó Bad Bunny? Y lo critica y le hace tantas cosas. Yo creo que cada quien le llega a su momento. Yo pienso que no es nada más cantar, sino tener constancia, disciplina. Sí, sí, sí. Porque si no, no va a pasar nada. Es que yo siempre he dicho, a veces no es lo que sois como la calidad. Porque él no tiene calidad de voz. No tiene. No la tiene. Pero sí ha sabido hacer las cosas. Ha sabido hacer las cosas. A mí me critican mucho, por ejemplo, yo soy más alternativo, me critican porque yo lo defiendo. Pero es que lo defendible, o sea, lo que se tiene que defender se defiende. Y personas que le han echado tanta bola, se les respeta lo que ha hecho. Se les respeta. Y te podrás imaginar, ¿sabes cuánta gente en la micro o en el metro tiene una voz increíble? Más que esos cantantes que son súper famosos. Pero lamentablemente no han tenido, es decir, la resistencia, la disciplina de buscar su sueño. Pues ellos lo buscaron, lo intentaron, buscaron por aquí. ¿Cuánto tiempo a lo mejor no tiene backbone y trabajando en su carrera? No, y es que, bueno, él también tuvo la suerte de que él comenzó con el trap cuando el trap estaba aquí. ¿Me entiendes? Y entonces eso lo ayudó bastante. Porque cada quien tiene su momento. Eso. Sí. Y él lo supo aprovechar. Lo supo aprovechar. Por eso es como decís vos, si tenéis constancia, si tenéis disciplina, cuando llegue tu momento, ahí vas a estar. A veces mi mamá me dice como que nunca se me olvide. Si no lo haces tú, como que me entiendes, te lo harás otra. Eso. Exactamente. Cada quien tiene que aprovechar. Y si estáis ahí. Porque, ajá, mucha gente cree que, no, sí, ajá, yo tengo mucho que dar. Pero estás acostado en tu cama, no vas a... Estás acostado. ¿Quién te va a descubrir? Nadie te va a descubrir. Exactamente. No hace contenido. ¿Quién te va a ver? Tienes que exponer tu proyecto, así como te digo, pues, tus contenidos, para que la gente vaya descubriendo lo que hay en ti. Tu carácter como artista, lo que puede ver. Porque hay gente que ve cosas que tú no ves. Eso es importante. También con lo que te rodea y para que te puedan decir... Por eso es bueno tener un buen, por ejemplo, un buen productor. Un buen manager allí que te diga, bueno, mira, yo creo que esto es lo que estoy haciendo mejor, seguir por ahí. Claro. Yo, por ejemplo, sigo solo. Ojalá que me llegue un buen manager y me diga... En cualquier momento. Por aquí es. Así es. ¿Y qué pasó con lo de Residente? Viste esto de la polémica, me imagino. Estamos lejos de la polémica ya, pero bueno, estamos en el mismo mundo, en el mundo urbano. Y me imagino que consumís ambos. Pues supongo que más J Balvin. Sí, más J Balvin. Pero no lo consumo como que tal, ¿sabes? Escucho su música en la discoteca, la vacilo, la jodo. Pero no soy el tipo que a lo mejor voy a comprar un disco para meterlo en mi carro. Soy como más, el estilo más tropical, más romántico. Eso es a lo que me refería. Letras con contenido. Los dos tienen bastante talento. René es un artistazo, poeta, callejero que no se puede negar. Y Balvin no sé si ha sabido manejar el negocio. Tiene gente detrás que conocen cómo sacarle provecho a cada cosa, a cada tema. Y de verdad para mí tiene el respeto. Esos dos artistas grandes que mucha gente se deja influenciar también por lo que ellos están haciendo. Pero de mi parte no sé cómo ellos manejan, no sé si es marketing. De verdad es que no sé cómo ellos manejan ese... Si supieras que yo he llegado a pensar que eso es marketing. Que, por ejemplo, Residente, si bien tiene una carrera larga, es la persona que más Grammys ha tenido, es la persona que, o sea, tiene bastante dinero, porque eso no se puede negar. Tiene dinero suficiente. No creo que tenga más que que J Balvin porque él, como decís vos, sabe manejar su entorno. Lo sabe manejar 100%. Pero... Mierda, o sea, yo creo que Residente quería mostrarse. Digo yo. Creo que a él le hacía falta proyectarse. Entonces, bueno, le tocó hacer una jugarreta. Sí, no sé si mostrarse, pero a lo mejor una forma como que, no sé si llamar la atención o estaba buscando una forma de que lo apoyaran, porque él quiso hablar sobre Roberto Blades. Rubén Blades. Rubén Blades. Como que lo estaba defendiendo, entonces a lo mejor quería sentir el apoyo de los Grammys. Y por una parte también tuvo como que mal de parte de J Balvin, como que es Rubén Blades, imagínate. Entonces, y la música, y en los Grammys latinos no ven como que si estás pegado o no estás pegado, ¿sabes? Como que ven más la música, más con contenido, pues. Porque hay artistas que ganan Grammys que nadie los conoce, pero tienen buenas letras. Pero saben lo que están haciendo. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que está sonando, que si tienen millones de reproducciones en las plataformas, no tienen nada que ver con eso. Entonces como una, como una academia más seria, no sé. Claro. Sí, y creo que esto también pasa, no sé si, bueno, me imagino que te haya enterado también de la polémica con Will Smith y Chris Rock. Este, hay tantas cosas que pasan que te tienden a, te llevan a pensar tanto, tanto. Por ejemplo, mucho de mi porcentaje de creer que lo que pasó con Will Smith y Chris Rock, este, fue algo que estaba planificado quizás, no sé. A veces lo pienso que sí, a veces no, porque como que una parte como que se estaban riendo. Sí, sí, es complejo, es complejo. Además de que eso es bastante complejo porque, porque no fue palabra, fue agresión. Agresión. Y ahí es algo distinto, bastante, bastante distinto. Pero bueno. Este, Franco entonces, venís con algo nuevo, venís con la canción. Vengo con esa canción que se llama Mi Niña Eres Tú, una canción hermosísima. Tiene un buen contenido para bailar, para gozar, para sonarla en el carro, en la disco. ¿Qué proyección tiene para salir? ¿Para cuándo más o menos? Lo que tenemos ahorita pensado es lanzarla el mes que viene, en mayo. Nos estamos esperando la canción. No, yo pienso que el artista ahorita no debe durar tanto con una canción. Eso es otra cosa. Tiene la canción, hiciste el video, lanza la canción para la calle. Sí, sí. De mayo. Entonces, haciendo previos, como que, ¿sabes? Lanza la canción con el video y ya. Porque a la gente le gusta como que esa sorpresa de una, ¿sabes? Además, estamos en una época donde todo es ya. Ya. Y te aseguro, eso lo van a escuchar y vas a tener que ponerte ya en una segunda porque en un par de meses ya tenés que estar. Sí, sí. Y si gusta más todavía. Menos creo que tenés que tener. La gente quiere escuchar y escuchar y escuchar. Entonces, bueno, tú ves a esos artistas que lanzan una hoy y ya en dos días lanzan dos. Sí, sí, sí. Y así va. Y así mismo. Entonces, hay que parar, hay que hacer música porque es lo que nos hace felices. ¿Y en tu repertorio cuántas tenés y que ya vos podés decir, verga? Mira, yo tengo mi repertorio, la que estoy cantando actualmente aquí en Chile, por lo menos una canción que se llama Vive la Vida, que también fue el número uno en Venezuela. Ok. Que tuvimos la oportunidad de hacer un remix que no lo comenté hace rato con Tico el inmigrante que fue, estuvo en las disqueras de Wisin y Yandel, fue corista. Ok. Vive la Vida, tenemos Por Ti, que es la que fue el número uno también con DJ Pana. Ok. Es la que la tengo en mi repertorio y aparte músicas de otros artistas. No puedo cantar todas mis canciones aquí porque imagínate, el público, como que si le empiezas a meter música tuya, la gente no te conoce. Entonces como que la gente se aburre. Ok. Entonces tengo músicas de Juan Luis Guerra, pero me voy con el género más Tito el Bambino, el doctorado de Tony Day, pero a mi estilo y queda de Nacho también. Ok. Entonces la cosa fluye y aparte tengo mi banda en vivo y suena magnífico. Perfecto. Y ese acercamiento con Nacho, ¿cómo fue? ¿Él te llegó o te escuchó? ¿Escuchó lo tuyo y dijo, yo quiero que este chamo esté conmigo, que le abra el concierto? No, 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 no. Eso fue por parte de la productora, pues. A lo mejor no se le parecía como que un artista urbano que le pueda abrir el show a Nacho. Ah, ¿no es Nacho el que toma la decisión? No, no, no es Nacho el que toma la decisión. Es la productora. Para mí fue una notición, ¿sabes? No, me imagino. ¿Cómo lo recibiste? Sí, no, de tantos artistas que te llamen, ¿sabes? Tanta gente que hay aquí en Chile. Para mí fue algo que no me lo creía, pues. Como que, coño, llegó el momento de que... Y también en mi mente, que a lo mejor el tipo me llame, ¿sabes? Cantemos una canción justo en el escenario. Para mí sería algo gratificante. ¿Hace cuánto te avisaron? Con lo de Nacho. Sí, sí. Eso fue, en el concierto iba a ser el 12 de marzo, pero me avisaron en febrero. Hace dos días, como que fue. En dos meses antes, dos meses antes. Bueno. Febrero. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Es que quiero sentir lo que... Quiero sentir, o sea, quiero ver cómo se sintió ese aló. En realidad, llamaron fue a mi manager Osvaldo Caraballo y... Ok. Entonces, como que no me quería decir, ¿sabes? No sé, había como que esa... O no le salía su momento de expresión, no sé, estaba como emocionado, pues. Me imagino. Y entonces, bueno, ahí empezamos a hablar. Mira, nos llamaron, ¿qué oño? Vamos a estar en el concierto de Nacho, imagínate. Celebramos en ese momento con una cerveza también. ¿Y dónde estabas vos, exactamente? Ahí mismo. Es que quiero poner en contexto el que... ¿Cómo fue el momento? ¿Estabas sentado? ¿Estabas durmiendo? Yo estaba sentado, hablando con una persona y él estaba hablando, pues, por la sala. Ok. Y me dio la noticia. Entonces yo paré de la persona que estaba hablando. Yo te voy a decir una vaina. ¿Sabes qué? Quiero que te vay porque voy a... Pero estaba hablando por teléfono. ¿A vos estabas hablando por teléfono? Ok. Y él igual, pues. Me dio esa noticia. Eso fue una locura. Como que, coño, voy a tener la oportunidad de abrirle a Nacho, que para mí también es un artista grande, pues. Sí, claro. Bueno, el recorrido que ha tenido es... El recorrido. De Calle Ciega, por ejemplo. De Calle Ciega, de sus letras, su humanismo también. Es que también es... Esa es otra cosa. La forma de escribir, cómo escribe. Cómo escribe. Todo lo que escribe. Y lo que tiene aquí es... Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. El tipo es un artista. Sí, sí, sí. Y con su país ha hecho cosas maravillosas también. Ayudar al prójimo. Y eso es admirable. ¿Y para cuándo? ¿No tienen fecha de lo que le han dicho? Van a anunciar en los próximos días la fecha, la nueva fecha. ¿Y ahí sabrían si va a ser así? Pero sí están confirmados. Sí. Sí, sí, estamos confirmados. Perfecto. Guau. Esperemos que llegue ese momento. Yo lo leí cuando busqué, estaba buscando información, que vi que ibas a estar con Nacho en su concierto. Y yo dije, coño, en serio, no puede ser, que has dicho. Porque, no sé, quizás yo me pongo en el lugar de la otra persona y también me emociona. Entonces, me imagino que esperar de aquí a que le vuelvan a decir, la ansiedad a mí me estuviese matando. Sí, fue algo... Estamos esperando. Y tal cual así, tal cual así, el repertorio va a ser... ¿Cómo? ¿Ellos te ponen cuántas canciones vas a tener que cantar? No, no, no. Nos ponen el tiempo. Una hora de show. Y obviamente yo tengo mis canciones, mi repertorio. ¿Te dieron una hora? Obviamente no voy a cantar música de él. ¿Vas a cantar una...? No, no, no. Sería bueno cantarla con él. Ah, con él, claro. Y tenés tu repertorio de tantas canciones y van a ser también así, tuyas y covers. Sí, eso es correcto. Mía y cover. ¿Cómo es eso de los... ¿Cómo se maneja lo de los covers? Por ejemplo, usted tiene que preguntarle al artista original del cover, o sea, de la canción, para hacer el cover. No, este... Uno puede cantar las canciones mientras siempre se respete el derecho de autor, pues. Ajá. ¿Y cómo, por ejemplo, en el escenario? Yo canto una canción de Título Bambino y me voy a decir que es mía. Ya la gente sabe que sabe. Ok. No, ahí no pasa nada. Ah, ok, ok. Ahora, si la vas a grabar es distinto. No, si la grabo, obviamente, como te dije hace rato, tengo que respetar el derecho de autor. Claro. El amor, por ejemplo, el Título Bambino, él se llama Efraín Narváez. Yo no me voy a poner Fran Freite, ¿sabes? Ok. Yo puedo versionar esa canción a mi estilo, pero siempre va a estar Efraín Narváez. Ok. Y le llegan sus regalías. Le llegan sus regalías. Por cantarla. Le gusta, ¿quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Pero hablar? No hay problema. No, 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 no. Sí, sí. Bueno, es que el tema de la regalía, eso favorece al artista original, de que otras personas canten. Claro. Porque aparte de que tiene más alcance, siempre va a estar vigente esa música presente. Y por eso, se respeta el derecho de autor y esa parte no se afecta, pues. Porque siempre se va a reconocer fulano de tal. Claro. Y no, y mientras el artista que le esté haciendo la versión sea bueno, mucho mejor todavía. Si tú buscas en YouTube, ves una canción original y ves cualquier cantidad de cover. Obviamente, buenos y malos. Por eso no se puede controlar. Obviamente, si yo como compositor decido que tú no cantes mi canción, lo puedo hacer. Lo puedes hacer. Solicito a YouTube y obviamente te retiran el contenido. Lo está haciendo Free Cover. Free Cover está rescatando música de los 80, de los 90 y está respetando el derecho de... Sí, es que eso es necesario también porque... Y eso ha resaltado la música, porque estamos hablando en el caso de Diviana o de Selena, que le hicieron su cover, 15, 20, 10, 5 millones de visualizaciones. Que el artista original de repente no lo tiene. Y lo vuelven a tener a la palestra. Lo vuelven a tener a la palestra, porque lo que pasa es que a nivel de plataforma, mucha gente piensa, bueno, pero fulano de tal no tiene los números. Pero es un artista que todo el mundo se sabe la canción. Claro. Pero a lo mejor en YouTube, por no actualizarse en el momento que empezó a funcionar la era digital, ellos no... Estaban reácidos a ese mundo digital. Entonces muchos de los artistas de esa época ahora es que están abriendo canales de YouTube. De hecho los DJs se hicieron millonarios con esas recopilaciones. Ah, de todos esos éxitos, claro. No tenían nada que ver con el canal de YouTube del artista original porque no querían abrir canal. Eso es importante. Sí, sí, obviamente el respetar el derecho de autor creo que es lo que también da pie a dos cosas. O sea, a que el artista siga siendo reconocido, porque obviamente fuiste igual que lo creaste. Claro. Y que el nuevo que la está versionando, que le está haciendo el cover o que le está haciendo lo que sea, también se dé a conocer. Y no creo que no haya problema. Claro. Entonces bueno, vamos a estar pendientes, de verdad. Para cuando sea el concierto no creo que vaya, porque no sé, no me gusta... No pagaría una entrada para ir a ver a Nacho, le soy sincero. No es que sea un mal artista ni nada por el estilo, pero no lo voy a pagar. No tu estilo. No. Pero me alegra muchísimo de que, por ejemplo, personas emergentes, artistas emergentes, que ya han sido número uno en varias ocasiones en Venezuela, se puedan volver a exaltar acá. Y con estos conciertos son bastante buenos. Claro, y que la gente vea que nosotros vinimos a aportar cosas positivas. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Sobre todo eso, que no solamente es en un vagón del tren. Claro. Porque bueno, hay necesidades, hay necesidad de comer, pero siempre estamos pensando más allá. Y el venezolano es muy así. Sí, el venezolano es muy como te estoy mostrando, así. Sí, estoy en un vagón del metro, pero voy para arriba. Bueno, la cabeza está en otro lado. Exactamente. Siempre. Yo me imagino que todas las noches te acostás ahí pensando y proyectando. A mí me pasa igual. Yo pienso que ha sido entrenamiento también como de Dios cuando llegué a este país. A eso voy, mira. Como que el hombre me estaba entrenando. Qué bueno pensar eso, bueno pensar eso. Y que iba a llegar ese momento con Nacho. Ya yo estaba preparado. De pana estaba que iba a ser un buen show. O sea, lo sentía. Va a ser un buen show. Va a ser un buen show. Así va a ser, en nombre de Dios. Amén. Ahora, soy muy creyente en Dios. Sí, vale, creo bastante en Dios. Pero soy de alguna corriente, evangélico, católico. Yo creo que Dios no tiene como que contrato de exclusividad. Pero muchos sí creen que sí. Se respeta totalmente. Por eso. Como que el que cree en santo, yo lo respeto. Pero Dios es conexión, pues. Para mí. Obviamente respeto cada opinión de cualquier ser humano. ¿Y cómo te va con eso? Bien, bien, bien. Si sentís que Él es el que te pone allí las puertas. Te cierra, te abre la que tiene que ser. Es que no es mentira la frase que el tiempo de Dios es perfecto. Todo tiene su momento. A cada quien le llega su momento. Tienen que aprovecharlo al máximo. A yo siempre le pregunto, o trato, cuando me acuerdo a los que están sentados ahí. Si bien soy creyente en Dios, me gusta ver la parte. Porque ver a Dios también es algo paranormal. Claro. ¿Sí o no? ¿Están conmigo con eso? De que Dios es algo paranormal. Para muchos no existe. Para otros lo paranormal no existe. Pero había tenido más allá de ese acercamiento con Dios o ese toque con Dios. Parece que como que yo lo siento, ¿sabes? Sí, pero voy más allá. Apartando la creencia en Dios, había tenido algún contacto paranormal. Algo, porque si creí en Dios, creo que creí también quizás en fantasmas y en espíritus y hueonas que puedan salir. Siempre pregunto eso porque, no sé, me gusta saber si han tenido algún acercamiento con respecto a eso. No, con eso no. ¿Nada? Nada. Parece tonta la pregunta, disculpa, pero siempre me ha llamado la atención. Porque aquí se han sentado muchos que me han echado cuentos de lo paranormal y me entretengo. Estoy sincero. En mi caso no ha pasado eso aún. Yo sigo creyendo como que en Dios. Siempre cuando me levanto, gracias a Dios. Sí, he visto que en tus redes soy bastante acercado. ¿Cuánta gente en pandemia ha muerto? Estamos respirando, Dios no ha dado la oportunidad. Y hoy en día es un valor grande respirar. Sí. Entonces, qué grandes palabras. Oye, qué valor, imagínate. Es verdad. Respirar. Lo damos por hecho. Damos por hecho de que sí, estamos respirando, pero... ¿Cuánta gente murió, como te dije, en pandemia? Que a lo mejor gritaban de desesperación por no poder respirar. Y que es gratis. Imagínate. Terrible, ¿no? Terrible. Y después de eso, después de ese... De ese toque o de esa oportunidad con Nacho, más adelante, ¿qué proyección tenéis? Mira, vienen varias cosas por allí con la misma productora. Estamos en espera. Hay varias fechas, pero aún no la queremos como que confirmar porque estamos esperando que se concrete bien. Pero ya como solista, o sea, vos. No, no, claro, como solista. Yo tenía un dúo, pero en Venezuela. Se llamaba Liu y Franjo. Ok. Pero aquí en Chile me lancé como solista, pues. Pero digo, o sea, de que venís con conciertos, toques tuyos, solo. Ah, ok. No, no. Voy a estar acompañado de artistas internacionales, pues. Buena. Y yo solo siempre estoy haciendo show aquí en discotecas, en varios sitios nocturnos y... ¿Y se puede decir los artistas internacionales? No, no. No puedo ir todavía. No se puede decir. No puedo ir todavía. Es sorpresa. Ah, bueno, vamos a estar perdido. Porque eso no lo manejo yo como tal, porque eso lo maneja la productora. Por ejemplo, vienen, lo que pasa es que para Chile este año vienen muchos artistas. Hay una proyección gigante de artistas internacionales. Ok. Entonces estamos negociando de que él pueda estar con dos, tres artistas en este año. Una gira en todo Chile. Nacional. Ok. Entonces, y eso se está manejando. Ya sabemos quiénes son, pero como no se ha fijado la fecha, pues sería como irresponsable. No queremos como apresurar la cosa. Son artistas internacionales bien posicionados en el mercado musical. Perfecto. Bueno, toca desearte lo mejor, de verdad, Franjo, porque, insisto, tu voz es impactante. Me gusta y lo llevo a lo del flamenco es porque me gusta esa música. No sé, pero tu timbre sí me lleva a sentirla así, tu flamenco un poquito. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, te deseo de verdad lo mejor, Franjo. Ojalá que lo de Nacho sea más pronto que tarde. Claro que sí, vale. Y con toda esa gira que pueda darse aquí en Chile, se dé de la mejor manera. Y que se abran más puertas, pues. Eso es lo que te deseo. Redes. Bueno, me pueden seguir por todas las redes sociales como arroba soyunpunticofranjoconj. Me pueden chequear por Instagram, por YouTube, por TikTok, por Facebook. Con el mismo formato, soyunpuntofranjoconj. Ahí pueden ver todo lo que estoy haciendo, todo lo que viene en show. Perfecto. Ahí va a estar. Ahí les voy a dejar entonces en la cajita las redes para que vayan. Vayan a YouTube, que tiene buen contenido en YouTube. O sea, te pueden ver tus... Sabes que yo tenía mi canal de YouTube en Venezuela, pero como que se nos perdió porque eso lo manejaba otra gente, entonces como que tuvimos un pequeño problema ahí y la cosa como que se disolvió. Actualmente yo abrí mi canal de YouTube y lo estoy trabajando para que vaya creciendo. Tiene poco contenido, pero lo estoy trabajando poco a poco. Pero pueden ver allí. Sí, pueden ver, claro. Perfecto. Y el que más maneja ahí, Instagram. Instagram, TikTok también lo maneja. TikTok. Bueno, pendientes allí para que puedan verlo. Señores, Franjo, excelente artista. El que no lo ha escuchado, por favor, vayan al Instagram. Escuchen la voz. Se van a conectar. Es lo que le puedo decir porque me pasó. Yo cuando la escuché la primera vez, mierda, me conecté. Entonces, vayan, señores. Gracias, Franjo. Gracias a tu manager por también acercarse por acá, por las respuestas. Señores, gracias a ustedes. Suscríbanse, coño, suscríbanse. Qué difícil es suscribirse. Es gratis, gente. Qué cuesta eso. Eso siempre lo digo yo, pero ya lo dijo él y si lo dijo él es porque hace. No tienes que pagar ni un centavo, ¿no, Fabián? Nada. Gracias también a Fela, señores. Arroba, feya, guión bajo, creativa. Vayan, suscríbanse. Vean todo lo que tiene allí Fela porque es hermoso. Es lindo. Pregunten para que también puedan tener la oportunidad de tener lo que Fela ofrece, señores. Gracias a todos ustedes. Gracias, Franjo. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau. Chau. Coño, gracias. Gracias, Franjo, por acercarte, hermanazo. Gracias. 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 ¡Gracias!